Desde que te conocí Desde que te conocí Pasó la vida llorando Desde que te conocí Pasó la vida llorando Pasó la vida llorando Llorando, llorando por tu querer Ave María, grito Conmigo vas a acabar Ave María, mi jefe Conmigo vas a acabar Ven, ven mi morena Ven y ven la tumba buena Ave María, Lolita, ven vaca Oye lo mira que suena Ave María, Lolita, ven vaca Y que sabe y encomana Ave María, Lolita, ven vaca Ven, ven, morena Ave María, Lolita, ven vaca Ave María, Yeah Y ahora Ahoi nomás Anay, vine Ahoi Mira el rostrito que almovía Dice Más de María, conmigo vas a acabar Más de María, conmigo vas a acabar Conmigo vas a acabar Más de María, conmigo vas a acabar